Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos, socios, hostia, primera kill Joder, nada más empezar, no me han dejado, no me han dejado ni hacer el saludo inicial Muy buenas a todos, socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas chicos, hoy os tengo por aquí cómo juega Tom Global Julian en esta Nota del parche 1.7.58 con el pedazo de buff que se ha venido Y bueno, una pena no haberlo pillado con la skin de Itadori Pero hay muy pocos que lo estén jugando con la skin de Itadori, no, coño, la de Megumi Pero bueno chicos, nada más Esperate, no levanta por los aires, el nocap es muy bueno, se le puede intentar meter debajo de torre Tiene que tener mucho cuidado, le mete la cuchilla, se sale rápidamente para evitar que lo enganchen Y por otro lado el equipo azul que ha sufrido bastante en toda esta contienda Bien Bueno, en cuanto a oro realmente van bastante igualados Puede intentar meterse... no, no va a intentar hacer ninguna enganchada Vamos a ver, bueno, se echa hacia atrás, bueno, les ha bailado literalmente a dos jugadores en la cara Y nada Vamos a ver por aquí, pim, pim, pam, pam, pum, pum, bocadilla de atún y se va a sacar su buffito rojo Bien Tenemos aquí al Lim, que va a estar dando vueltecitas alrededor Tenemos aquí a la... uff, la Edith, Dios, que dura está la Edith Ojo, espérate, la acaban de pillar, le van a estampar contra la pared teóricamente La deberían de matar, no, la Edith se pone durísima, pero termina ganando el Moskov En ese mega asesinato va a llegar el Lim para matar al Moskov, la acaba de esquivar Vamos a ver si se echa por la espalda, aunque no ha querido pasear por esta parte interior de la jungla Lo cual veo lógico, porque si llegan a pillar ahí a alguien, lo revientan Si llega a ver a alguien ahí apoyándolo, revientan, la Valentina o alguien lo matan Y bueno Ojito, pueden pillar por aquí a la Valentina Le he intentado enganchar en lo que era bueno, pero no seguía el apoyo por el resto del equipo Bueno, bien Eh, le tira la ultimate modo Yuzo, la Valentina Vamos a ver si consiguen pillar aquí a alguien La Lolita, que parecía que iba a ser enganchada Finalmente no, cuidado En lo que apes, bueno, pilla a los jugadores, vamos a ver como se interpreta todo esto Kill, finalmente para Julian El Faramis que termina salvando a gran parte del equipo Puede enganchar, si le tira la cuchilla Termina reventando por otro lado a los una Baje a doble para el Julian Puede ser tripleta, tripleta de la jipeta Vamos a ver si llega la maniaca de las manacas Maniaca de las manacas Y esto puede ser Savage Esto puede, pero corre Mira como corre la Edith Mira como corre la Edith Quiere sacarse el Savage Lo va a intentar a punto de pillar el Savage Pero finalmente Nada, de nada, de nada Finalmente Terminaba siendo Tremendamente favorable Al equipo azul Sobre todo al Julian Pero no se acaba la Savage Bueno Vamos a ver El Link va a venir directamente No le va a dar tiempo Tiene Mina siendo Lola a favor del equipo azul Mira que cuando hemos empezado el casteo El Julian iba a 0-1 Ahora va a no se cuantas kills Que me lleva 5 o 6 Si, efectivamente 5 En concreto Y bueno Va a caer el martillazo Cae Impacta en el suelo No pega sobre nadie Y eso Vanita del genio Que lleva Vale, lleva ya la vanita del genio Lleva también las Las sombras de hojas gemelas Y no se que pillar ahora Pero lleva una daga de velocidad de ataque Bueno vamos a ver Uuuu Dios Vaya leñón le acaba de pegar Vaya leñón le acaba de pegar Literal Joder lo que pega el Julian Con las cuchillas ahora Y el basicazo Que también pega ahora Que es espectacular El daño que hace con el basic Bueno Se acaba de pillar el cristal sagrado Cuidadito que se acaba de pillar el cristal sagrado Y yo creo que ahí ya Se vienen cositas Cositas Cosotas ¿No? Bueno Vamos a ver Eh Si consiguen sacar Algo más de petróleo En esta Uuu Le ha rozado Le ha rozado Pero no sabe que está ahí la edith Bueno Me va a tirar el ocultar aquí abajo Va a intentar enganchar aquí Buenísima el flicker Con la ultima y del franco Vamos a ver Y consigue matar el Uuuu Tremendo basicazo Que le termina pegando Se puede meter Debajo A intentar engancharlo Le mete el knock up La edith puede matar al Julian Se termina quedando clavado en la torre Y termina muerto Poquita vida Que le queda El yuzon Que le revienta la edith Con esa nueva pasiva Le mete El ganchazo El franco También ha sido muy bueno Y shutdown Que se termina llevando El Eh Faramis Ojito que llega el Lee Revienta fácilmente Al pobrecito del Moskov Que pilla Por simplemente estar invackeando Se va a morir el franco Se muere el franco Asesinato doble Y el Faramis Que consigue escapar Pero la cosa Se les complica mucho Bueno de momento 32.000 de oro Respecto a 31.000 Del equipo azul Respecto al equipo rojo Les hagan un poquito de oro Pero Creo que esta última jugada No les ha salido tan bien Yo creo que en un momento En que sacaron la kill Del Osura Tenían que haberse largado Y un poquito más Pues bueno El buff azul Que evidentemente aprovecha El Lee Para Para quitárselo Vamos a ver El Osito Yogi Que termina muerto Ahí Pobrecito El Osito Yogi Y nada Yo creo que para la próxima Ya Bueno ya en breves Vamos a tener lo normal Y luego en el minuto 12 El mejorado ¿No? Ok Pues nada Se va a acercar Sigilosamente Se puede acercar Sigilosamente Por detrás Aunque ya veremos Están todos aquí en medio Uf Están esperando hacer la trap Están esperando hacer la trap Aquí en medio Están esperando hacer la trap Aquí en medio Vale Va a baquear Pero por qué no limpia Limpia Puto Tiene la cuchilla Aunque sea Y limpias Nada Va a limpiar Pero Vale Espérate Se viene sacando la kill Sobre el Lee Es buena La ultimate del Faramis Va a intentar meter En todo el equipo rojo Esesinato doble Por parte de ese Yuzon Y yo creo que con esto Bueno Espérate Que ahora sí Que cuando llega la ultimate Buena Le cae la ultimate de la Lolita Termina stuneado Termina muerto En manos del Osuna Del Brody Y el Julian Que va a aprovechar Sabiendo que no está El Lee Para poder pararlo Y le va a enchufar Con todo De hecho Mira Joder Joder Lo básico que pega El Julian Ahora Madre mía Lo básico que pega El Julian Termina reventando Al Lord Y el Julian Se pone En modo Diablo Joder Lo que está Pegando El Julian Bien Vamos a ver Eh Vamos a ver Cómo termina Esto de momento Uff Es que hace mucho daño El cabrón Hace muchísimo daño Ahora mismo El Julian Se huele perfectamente Que está ahí El link Que va a intentarse El link va a intentar Robar el buff azul Lo acaba de ver Lo acaba de ver Lo acaba de ver Y ha tenido que largarse Rápidamente el link Y además Joder Hace muchísimo daño El Julian Con los básicos Mejorados Ojito Espérate Consigue pillar al Moskov Que lo no capean Y todo Poquita vida Que le faltaba La Loli Ojita La enganchada Es buena Por parte Del Franco Que termina siendo kill Para Julian Una vez más Y consigue el priado Su racha Ojito Asesinato doble Para el Julian Oh No cape No cape Pasiva de Yuzo Pues finalmente Gancho otra triple Para el Julian Que va a modo diablo Totalmente imparable Y acaba de enganchar Otra kill Más para el equipo azul Solamente queda el Lolita Y esto Que podría ser Finiquitar la partida Va a llegar Eh Eh Está parándolo muy bien Vale Lo ha hecho muy bien El Lolita Pero esto va a ser GGG Para el equipo azul GGG Para el Julian Que se marca Una partida Jodidamente Sin sentido Así que GGG Para el Julian Eh No se lleva el MVP De manera extraña Y pasamos Al siguiente Y Bueno chicos Pasamos por aquí A la segunda parte De Julian Todo global Aunque no sé Yo Si finalmente Se termina quedando En la primera parte Uy Va a llegar La cuchilla Vale No tiene No tiene No tiene De momento Para pegar el combo entero Se le va a meter Con todo Intentar reventarlo Termina pegando un salto Para evitar la muerte La Edith Que se coloca Debajo de la torre Para meter el lock Es buenísima Pero el básico mejorado Termina siendo mortal Mata Por ahí Saca la kill Le va a quitar El buffo azul Probablemente Si Van a terminar Matando también A Julian El Pobre Johnson Que tiene que intentarlo Pero es que Mira Es que no sé Que está haciendo El Nah Menudo Menudo que la apoya Al Aldous Cabrón Rota Si llegas a rotar Ahí matan a todos No sé No sé que hace Al Aldous La verdad No sé que ha hecho Al Aldous Ahí La verdad No entiendo Que ha hecho Al Aldous Ahí Pero En fin Cositas Pero no entiendo No entiendo Eso es trollear A tus compañeros Bueno Ya tira ahí El combo Entero Todo bien Todo perfecto Y nada Vamos a ver Se va a acercar La Edith Por aquí De hecho Le puede esperar Se lo va a sacar Se lo va a intentar sacar Bueno Ya veremos Ya veremos Si lo saca Lo está esperando Lo está esperando Le mete Ojo Le mete El combo perfecto La puede matar A la Fanny Le pega un basicazo Mejorado Y se solo volea A la Fanny De una manera Imposible Bueno Imposible No Pero joder Le ha metido Tanto daño Tan rápido Que no ha podido Ni siquiera reaccionar Va a aparecer el Franco Por la espalda Pero recordad Que está en level 4 Le pueden enganchar Le va a dejar la kill Le dejan la kill Saca la kill Le están dejando la kill Al Julian Estos tienen que ser colegas Ojo cuidado Le mata Le mata Le mata Puede ser Bueno Termina Saliendo de ahí Rápidamente Con ese mini dash Que le da la habilidad Y termina vivo Bueno La suerte es que termina vivo Si termina vivo Pero vaya Esto tiene que ser Tiene que ser Empremado Conocerse o algo Porque Demasiado buena gente Ha sido para dejarle La La kill Cuando esto realmente Pues no suele pasar Ojo Llega el Uber Termina impactando Sobre la cadita Que la acaban de pillar Con el carrito Del helado Racha de asesinatos Para el Julian Que sigue imparable Cuarto Bajas Una muerte Cero Asistencias Y ahora mismo Cuidadito Con el Julian Que parecía Que iba a ir Por detrás Al principio Cuando le invadía La Fanny Y todo Y finalmente No Ojito Se me tira Con todo El Aldous Nah No va No va a pegarle Ni siquiera se va a molestar Ojo de la enganchada Pues es buena El Stude Es bueno Por parte Del Ozuna Pero termina llevándose La kill Finalmente El Johnson Pero Yo creo que tienen que ser Colegas o algo O sea Le está Workado muy bien Ojo de todo Puede intentar pillar Ahí a la cadita No quiere Porque sabe Que no es buen Posicionamiento Para ello Vamos a ver el coche Ojo de todo el coche Madre mía Como conduce este Uber No Como conduce este Uber No Espérate Se quiere meter aquí En la espalda Va a impactar Directamente No me lo creo Sobre el Brody En la otra parte Del mapa 2000 de IQ El Toretto 2000 de IQ El Toretto Se va a esperar aquí Ojo Se va a tirar directamente Por la cadita Y la mata No tiene oportunidad Ninguna De poder responder 6 kills En 4 minutos 6 kills En 4 minutos Se lo está esperando ya Se lo está esperando ya Lo puede intentar enganchar Le mete la cuchilla en medio Y también mata al Brody Tío Pero esto que es Está matándolos Está abusando de ellos Dentro de sus propias Líneas El Uber dice Venga usted Para acá Que le llevo A su próximo destino ¿Quién quiere matar? Yo le llevo Por el módico Precio de Una kill Pues bueno Va a intentar Ir a por El Brody Otra vez No me lo creo Dios El Brody Otra vez Lo acaba de matar El Brody Va a 0-4 El Brody No puede llegar Ni a pisar su línea El Brody No puede llegar Su línea Se mete Contra todos Aquí La cadita Que tiene que verse Forzada Tirar la ultimate Para sobrevivir Vamos a ver El Julian El Julian El Julian Tiene que morir Ya Si el Julian No muere ahora Si el Julian No muere ahora Esto ya Es impresionante De hecho No sé por qué No se tiran a por él Porque lo podrían matar Pero Y se va Y se va De rositas Y se va De rositas Espérate Que quiere pillar A la cadita Le deja Con un gramo De vida Dios Vaya Abuso Le está pegando Vaya Abuso Le va a matar Aquí ya muere Aquí ya muere En algún momento Tenía que morir Joder En algún momento Tenía ya que morir Y ese ha terminado Siendo el momento Pero en algún momento Le tocaba morir No me jodas Es que Es que no podía hacer Prácticamente nada Pero en algún momento Le tocaba morir Ya Pero es que De verdad Este 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 vato va loco Este vato va loquísimo Es que no les deja Ni salir de base El Brody Tiene que llevar Una calentada Tiene que llevar Un Cabreol Pero es que no puede Ni salir de base Ojo a la cadita Termina impactando La cadita La termina reventando Madre mía Nuevo combo Desbloqueado Julian y Johnson Nuevo combo Desbloqueado En el videojuego Mamma mía Lo que está pegando Le mete la cuchilla En medio Lo puede matar De un básico Se muere Bueno también se muere Porque está debajo De la torre Pero yo creo Que no está jugando Ya el 50% De su poder Este Julian Yo creo que no está jugando El 50% De su poder Que por cierto Tiene 3000 puntos De gloria mítica O más Y tiene 3000 De gloria mítica Y es el top 2 Mundial Este Julian Está entre el top 1 Y top 2 En función del momento En el que lo pilles Pero está muy igualado Pero vaya Que tiene 3000 de gloria mítica Que es que está jugando Con ellos como si fueran Vaya Se está partiendo El culo Hostia La acaban de pillar No me lo creo La fan Y la acaban de pillar En el bus Dios 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 No me lo puedo creer O sea Esto ya va directo Al YouTube naranja Esto ya va directo Al YouTube naranja Esto ya va Directo al YouTube naranja Ojo Se meten con el remolino Le quieren Enchufar Terminan sacándola Aquí La vexana Que no puede hacer Absolutamente nada Va a aparecer la carita Va a intentar matar al Johnson Van a llegar los disparos Teledirigidos de la fasha Para ayudar al compañero Pero es que no tiene Ninguna clase de sentido De verdad No tiene ninguna clase De sentido De lo que está haciendo el Julian Es que no tiene ninguna clase De sentido De lo que está haciendo el Julian No tiene ninguna clase De sentido De lo que les está haciendo el Julian Nada de nada De nada O sea Mira Va a esperar al Uber Va a esperar al Uber Que cabrones No, no, no Que hijos de la gran remil Que hijos de la remil Están hechos Espérate Espérate La próxima víctima ¿Quién es? La próxima víctima Les estapa por la espalda Se coloca detrás Vuelan en mil segundos En 0,1 Segundo Mejor dicho Mil segundos Digo, sí En 0,1 segundos Los explotan Con el boost damage Del Julian Y Esto ya Se les va a complicar Mucho creo yo Y bueno Se va a tener que largar Bueno, a ver si le pegan al boost Lo revientan Cuidado Bueno, la Fanny Que pega un par de saltitos Ah, vale Que van con un link ¿Pero esto qué es? Mira, me acabo de dar cuenta Hostia Me acabo de dar cuenta De que llevan al link jungla No me jodas Es verdad Me acabo de dar cuenta De que llevan al link jungla Me acabo de dar cuenta ahora Bueno, vamos a ver Ojito Aparece por la espalda El Julian Que se mete con todo Asesinato sobre la mexana Puede matar también A la cadita Pero no termina llegando Cuidado con la Edith Que ahora con el buff Se pega muy duro Pega demasiado duro En función del HP Se quiere meter Mira, le está haciendo a magos Nada Le mete el lock A mí está muerto Ahí está muerto Ahí otra cosa No puede hacer Ojo Se mete el link Vale Termina reventando A la Fanny Que no es capaz De responder ante eso Y nada Pero hostia Que me acabo de dar cuenta Que el link Que tienen al link de jungla Coño Me pensaba que el jungla Era el El jungla era el Julian Pero creo que lleva La Petri Ojo Vale, justo se echa un poco antes La verdad Bien baiteado Bueno, intenta pillar Ojo que llega el dúo calavera Llega el dúo calavera Llega el dúo calavera Sale el coche 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 Mira, 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 mira Mira, mira, mira A punto de impactar Se van a tener que largar Porque si no se mueren Se van a tener que largar Ojo Puede morir Puede morir matando Puede morir matando Nah, se muere Se muere solo Nah, yo creo que a la siguiente Ya lo suyo es que No se marquen la troleada De tirarse aquí O de explotar aquí Con el coche La verdad Porque ya estando en lore Creo que volver a intentar Hacer una de esas jugadas Te sale demasiado caro, eh Yo creo que volver a intentar Una de estas jugadas Con el Con el Lord Aquí vivo Creo que es jugártela mucho Seguro que le ha escrito algo El lead Le ha dicho algo de rollo Chavales, dejad de trolear Que esto lo perdemos Bueno Eh Vamos a ver El Uber El Uber El Uber El Uber Por cierto Cuidado con la Edith Cuidado con la Edith Y bueno El Aldous Que está ahí aprovechando Para hacer Unos tremendos agujeros Ahí arriba, ¿no? Bueno Eh Aprovecha el lead también Para pushar por aquí abajo Que por cierto Que lleva ya Eh Vale Lleva ahí el mazo vampírico Ya decía yo Ya decía yo Pues bueno El Aldous aquí arriba Que se está peleando ¿Cuánto? ¿Uno contra dos? ¿O uno contra cuántos? No lo sé ¡Ojo que llega el Uber de nuevo! Llega el Uber de nuevo Con 12 kills Que lleva ya el Julian Pero vaya Estas últimas Incursionadas En el Uber No le han salido demasiado bien Creo yo, eh Bueno Vamos a ver Se hace el recorrido El Uber El Uber Que recorre Que recorre Que recorre Por ahí Por la jugula Tranquilamente Mete el oxido nitroso Va a aparecer por aquí Dios Toretto 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 Pilla Nada Edith Kill finalmente Para el Aldous Mamma mia El Toretto Como ha metido el oxido nitroso Esquivando Obstáculos Dentro de la jungla enemiga Puff De verdad Se tienen que estar partiendo la polla Se tienen que estar riendo muchísimo Estos dos, eh Bueno, 5.000 de oro que sacan 5.000 de oro que sacan Ojito Que sale el coche El coche El coche A cazar Sale el coche A cazar Sale el coche A cazar A ver Que se pueden pillar por aquí Pues se acaba de pillar una mexana Cling, cling, cling Moneditas Para la cartera Ojo Que le quiere meter el combo entero Lo quiere explotar al Julian Se va a salvar Por el purificar Se tira justo Para evitar Cualquier tipo de daño En ese dash Y Se va Para la base Bien Su compañero coche Está muerto No sé si le va a esperar O si va a moverse directamente No, tiene pinta de que se va a mover directamente Y pues nada El Lord Que debería de ser Para Uy Que se lo roban casi Y la Fanny Que llegaba tarde Eh Bueno Eh Se lo puede llevar Se lo puede llevar Uff A puntito A puntito Estado Vamos a ver Cuanto lleva 7.300 de oro Eh Bueno Creo que podría llevar más oro De hecho De hecho Ya no lleva Ni siquiera más oro Que el Brody O sea Ha bajado mucho El Julian Pero bueno Llega el coche El coche El coche Espérate que impacta Sobre todo Mete el cuchillo Huella perfecto El dash Con todos dentro De la zona Termina muriendo Finalmente Ay Cuidado Cuidado con estas cosas Que pedís la partida Perros Cuidado con esas cosas Que perdís las partidas Y bueno Les está metiendo el bien jugo a la cara Y la verdad Dos para menos Pero vaya Es que la Edith Eh Tiene ya mismo oro Que el Julian Así que Como os digo siempre chicos Lo que manda es el oro Y creo que En alguna Que otra ocasión El y el coche Y el Johnson Se han pasado de vergas Y creo que ahora mismo Están pagando un poco Las consecuencias Ojito Espérate El Link Que saca por aquí Un kill Aunque el Johnson Termina muerto Ah bueno Y el Link También termina muerto Así que Pues nada Vamos a ver Si son capaces De Darle la vuelta A esto En algún momento Eh Bueno evidentemente El El Aldous Ahí ya no puede hacer nada Vamos a ver Bueno Vale Les ha pillado bien Pero no suficiente Además con el Atenea Que tiene Edith Le aguanta Bastante El daño Al Julian Y poquito más Eh 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 Pulletazo por aquí Pulletazo por allá A ver Hay una cosa Que no tenemos Que olvidar Y es el Y es al Aldous ¿No? Al Aldous No lo tenemos Que dejar de lado Porque el Aldous Cuanto va 3-2 Pero bueno Conforme vaya pasando tiempo Más fuerte se va a hacer Así que El Aldous No hay que Enfrabalar Lojito El coche El coche Que puede Coge 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 Por aquí Terminan pillando A la Fanny En el aire Terminan enganchando A la Fanny Aunque bueno La kill creo que se llama La Fasha finalmente Pero pillan La pillan en el aire Vamos a ver Aquí Nuestro coleguita El Julian Haciendo de la suya Metiendo un poquito De push Bueno Kill que termina sacando El Aldous Que quiere pegar en la torre O tenía pinta Al menos de querer pegar en la torre No le va a dar tiempo Se termina muriendo El link Que va Hostia mierda Se han dado Se han dado antes de llegar Se han dado antes de llegar Ojito Puede intentar pillar por aquí A los una A punto de matar Le falta un básico Solamente Espérate que le puede meter ahí Bueno le mete el petrificar Muy bien Pero por suerte al Julian No le pillan Como le han pillado anteriormente Le mete la cuchilla Le deja la cuchilla rotatoria Termina muriendo La ed Finalmente se mete en el coche Plim 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 Le justo le atropellan a la Fanny Pero termina moviéndose Justo estaba moviéndose Se puede morir A punto Termina muriéndose A manos de la facha Con el pajarito Que estaba listo Para golpear Y bueno La verdad es que joder Se la están pasando de puta madre 14 a 7 Yo creo que bueno Si no hubiera Si no hubiera hecho el caranchoa En muchas jugadas Creo que podría haber salido Incluso mucho mejor Podría haber salido Incluso mucho mejor Pero bueno Cositas que pasan Ojito puede explotar aquí Al link Que tiene la última Y para evitar el daño Buenísimo La entrada por parte del Julian Que deja clavada en el sitio A la cadita Y eso si Debería irse planteando El Lord mejorado Para finiquitar La partida Debería irse planteando Bueno le mete hacia atrás Al Al Aldous puede matar Termina matando A la vexana De un combo Y de hecho Estaba debajo del exo Bueno le quieren pillar Llega el Uber Pin pin Sale la Ubereta Sale el Uber Por aquí dando vueltas Pillan perfectamente A la fan Y le vuelan por los aires No me lo puedo creer Dios De verdad Nuevo mejor combo De la historia Uber con Julian Johnson con Julian Mejor nuevo combo De la historia Prepárense Bueno el Link Mata perfectamente La Edith Va a volar aquí A los una Mata a los una El Julian Vuelve a activar El modo imparable Y ahora si que si Se deja de tonterías Y no para De hacer Jugadas maravillosas Pues bien Aquí tienen a los Si Aquí tienen a los minions Ya Hostia que acaba de matar A la vexana Dios Le va a meter el lock up Vale Tira el purificar Para evitar El cascadazo Nada Van a llegar los minions Y nada Esto es pegar directamente Al Lexo Va a aparecer la Fanny Pero la Fanny sabe que No puede hacer nada Le tira La cachiporra En toda la boca GG para el equipo azul GG para Julian Y Johnson Que madre mía La partida Que se han marcado Los dos perros Vaya partida Se han marcado Los dos perros El Julian Y el Johnson Vaya partida Más divertida Además de las más divertidas Que hemos tenido Por aquí Por el canal Y pues nada Evidentemente al final Se saca el MVP Con tantas kills Y existencias Y el Johnson También evidentemente El Johnson y él Han sido los que mejor han jugado Pero vaya estrategia De verdad Vaya estrategia De verdad Es que es de risa Pues bueno Nada más chicos Espero que hayan disfrutado mucho De cómo juega Julian Top global Top 2 Top 2 Top 1 Para ser más exactos 3000 puntos de gloria mítica Y nada Dejádmelo por abajo Por los comentarios Y ya sabéis Estáis abajo En la descripción De mi canal De Telegram De Twitter De Instagram También por abajo En Ecuador Joppa Suscribíos En la campana Y hacia YouTube O avise Que os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Suscribíos Y hasta la próxima Bye